9.47 son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos con la última entrevista de la mañana. En el marco del mes de la diversidad, la Intendencia de Montevideo declaró a Diana Mínez y Fernando Frontán como ciudadanos ilustres. Ambos son pioneros en la lucha de este colectivo. En el año 2022, este año, 2022 mejor dicho, es significativo porque se conmemoran los 30 años de la primera manifestación pública de las personas LGBT en Uruguay. Fue la excusa que elegimos para conversar con Fernando Frontán, a quien ya tenemos aquí. Hay que presentarte como ciudadanos ilustres de la ciudad de Montevideo. Bienvenido. Aprovechar los 5 minutos. Muchas gracias y gracias por invitarme. Felicidades, sobre todo felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. No, no son 5 minutos. Es justamente un reconocimiento a una trayectoria, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, durante... Era impensable quizás en la... Yo empecé a militar en el 1995. El acontecimiento al que tú hacías referencia, que se conmemoran los 30 años, fue la primera manifestación pública el 28 de junio del 92, donde por primera vez la comunidad LGBTIQ, diríamos hoy, más y todos los que se van sumando, la diversidad sexual, empieza a hacer una manifestación pública. Y bueno, derechos para nuestro colectivo. Pero Diana Mínez y yo hicimos un paso más en el 97, en un programa en Canal 10, en el reloj, donde hablamos por primera vez de los temas de, en aquel momento, homosexualidad en la tele. O sea, empezar a hablar de diversidad sexual. O sea, fue un escándalo aquel programa y se cumplen 25 años y está, bueno, en razón de ello, algunos militantes propusieron a la Intendenta Carolina Cose nuestros nombres para ser reconocidos. Y, bien, gracias. Y estoy muy feliz y muy agradecido. Pero la historia es, ¿qué te hace ilustre en la vida? ¿Y vos qué sentís que te hace ilustre en la vida? Yo creo que lo ilustre es cuando vos tenés la posibilidad de responder por el otro y haces un algo por él. Lo podés hacer en el arte, en la cultura, en la ciencia. O sea, ser un ciudadano quiere decir aceptar que vivo en ciudadanía, en convivencia con otros. Más allá de las diversidades que podamos tener. Entonces, lo ilustre de todo esto, por lo menos que yo interpreto y agarro de esto, porque me puedo barnizar con el ego y divino, saludanme, háganme reverencia. No va por ahí, conmigo por lo menos. Entonces... Te la podés permitir igual. No, me encanta que me salude y lo agradezco. Y es un reconocimiento porque durante mucho tiempo, como gay activista y público, recibí otros tipos de saludos. Es que no deja de ser muy emblemático de empezar desde la clandestinidad, prácticamente, a un reconocimiento institucional. O sea, todo lo que pasó en el medio tiene que ver con el trabajo que estuviste haciendo. Tiene que ver con el trabajo que yo hice. Y vos y un colectivo, ¿no? El colectivo, pero también tiene que ver con la sociedad uruguaya. Estas cosas son en contextos. No es que nosotros somos héroes, son en contextos. El Uruguay es un encuentro de comunidades inmigrantes, por su esencia. O sea, se fue construyendo nuestra idiosincrasia de pueblo desde el esfuerzo de los inmigrantes, que venían que eran muy diversos entre sí, y tenían que hacer para entenderse, o sea, en el idioma. O sea, fíjense, a fines del siglo XIX hay una migración que llega al Uruguay, una inmigración que el mapa demográfico lo establece como en un 41% de italianos, un 33% de franceses, y el resto se diría entre españoles, otras colectividades y criollos. Y entre esas otras colectividades tuvimos armenios, judíos, gente que venía de países eslavos. Entonces, el esfuerzo de tener que convivir, entenderse en su diversidad de culturas, va haciendo un estilo que conforma a nuestro país. Entonces, lo que sucede en el Uruguay, ¿por qué avanza tan rápidamente la ruta legislativa a favor de los derechos de la comunidad LGBT, que en otros países llevó muchísimos más años? ¿Por qué en Uruguay, en cuestión de 20 años, logramos llegar a casi un cenit legislativo, a una inclusión social, a un reconocimiento en políticas públicas, principalmente en los gobiernos de izquierda en su momento? ¿Pero por qué? Y porque en el fondo hubo posibilidad de dialogar, porque hubo posibilidad de vencer con esa cosa internalizada de la sociedad uruguaya y de la escuela pública. Porque la escuela pública también imprimió una forma de crear ciudadanía. Entonces, el que seamos ilustres, como valientes, creo que hubo valentía para vencer el miedo a señalar, a no ser aceptado. Yo no fui aceptado de entrada. Fui rechazado, tuve algunas consecuencias, no soy un kamikaze, sabía que mi visibilidad podía hacerme complicaciones en el trabajo, pero nunca iba a perder el trabajo, y eso agradezco a la cooperativa bancaria, que era donde yo trabajaba cuando me hice visible. Claro, me sacaron de atender al público y me ocultaron en la gastronomía en la mañana. Pero bueno, no perdí el trabajo. Fernando, sin duda, en toda esta trayectoria que has recorrido, tu opinión y tu análisis se volvió una opinión muy calificada para evaluar cómo está el Uruguay hoy en día. De cara al futuro, ¿en dónde te parece que debemos avanzar para ampliar este concepto de diversidad? Yo creo que primero tenemos que salir de las fronteras. O sea, yo personalmente ya hace unos cuantos años que no milito activamente en el movimiento, porque entiendo que la inclusión me debe llevar a compartir otros espacios como gay, abiertamente, y generar ese espacio de inclusión en otros ámbitos. De hecho, mi trabajo como religioso, que es otra frontera que tuve de romper, ¿no? O sea, soy pastor protestante y ser aceptado en ese camino que no es gay y gay y iglesia no van de la mano. Parece, cuando no es así, porque gay y espiritualidad siempre van de la mano. Y cristianismo y espiritualidad deberían ir de la mano. Inclusión y religión deberían estar estrechamente relacionadas. El problema ahí es la iglesia, la iglesia como institución, ¿no? Las instituciones son espacios donde las doctrinas van haciendo un formato de ser, la ilusión de control social se establece, tenemos que enseñar a la gente cómo ser, ser de una manera, lo humano como santo y pecador. Pero hay otras fronteras y hay otros espacios vulnerables. Yo en este momento estoy hace 11 años acompañando a una comunidad de rehabilitación para adictos, que es la comunidad Betania, tenemos dos centros en Juanicó y en Artigas, y ahí hay una vulnerabilidad excluida tremenda. Tiene que ver con nuestra sociedad y nuestra convivencia. Pero cuando hablas del extranjero, que Uruguay debería salir como embanderado, como país funtero que es... Salir de las fronteras... O recibir de afuera. Cuando digo salir de las fronteras, es una metáfora, es decir, salir de nuestros nichos establecidos. Ejemplo, la semana pasada hubo ahí, una especie de una convocatoria en el Parlamento, vamos a mojar los decibeles, vamos a juntarnos, salir de las fronteras, ¿qué querría decir en este caso? Bueno, sentémonos, dialoguemos, podemos respetarnos en nuestras diferencias y podemos convivir. Los otros días, el lunes, asistimos a... Yo canto en el coro de hombres gay de Montevideo, algo de un poco, ¿no? Pero canto en el coro de hombres gay de Montevideo, y estaba el Congreso de la Cámara de Comercio LGBTQ del Uruguay. Asistieron allí a la ceremonia de cierre, la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimon, y el profesor, llamó Duorce, intendente de Canelones. Era un espacio de convivencia y sociabilidad, que inclusive habían algunos representantes extranjeros que no entendían esa familiaridad, esa buena convivencia. Salir de las fronteras y eso. Creo que romper nuestros nichos. Tú no eres un enemigo para mí, y el otro no es un enemigo para mí. No tengo que permitir que tú seas un enemigo para mí. Al contrario. ¿Los adictos por lo de la comunidad betaña son hoy los marginados? Yo creo que hay una problemática confusa y no está clara en el país en este momento. Uno es la problemática droga, la problemática narcotráfico, y el impacto que eso tiene en la población adicta. La población adicta es una población que tiene problemas de salud mental. El adicto, de alguna manera, es el público cautivo del narcotráfico. Puede llegar a hacer cualquier cosa por una dosis. Entonces es el mejor público para vender. Bueno, hay un problema político que es el narcotráfico, y eso lo regula la sociedad, pero hay otro problema que es el problema de salud mental. ¿Qué estamos haciendo en verdad para darles posibilidad de rehabilitación a las personas adictas? ¿Los metemos presos? Bueno, la ley de urgente consideración establece penas bastante complicadas en lo que hace a la población. Y muchas veces la población que está ingresando o aumentando las cárceles tiene que ver con adictos. ¿Cómo estamos mirando este tema? ¿Se están haciendo esfuerzos? Sí, pero es complejo. Son temas muy distintos, pero imaginas que vas a poder tener el tipo de resultados que tuviste en tu bandera anterior. No, creo que... Pero mira, yo hace 11 años... Mira, hace 11 años que vengo trabajando y he logrado convivir, compartir, acompañar procesos de rehabilitación de adictos y familias, y entre ellas pasan entre 2.000 y 3.000 personas. Yo no quiero más. Lo más que quiero es llegar... Hoy, en realidad, yo estoy saliendo de la frontera del espacio público, social, político, activo, en ese sentido, y a mí me gusta el trabajo de campo. Soy cura de alma, capellán, a trabajar con la gente. Y sé que se puede salir de la problemática de la droga, se puede construir vidas sanas, se puede tener una salud mental elaborada. La adicción, eso es un mensaje que quiero dar claramente a la gente. La adicción es el problema, pero tiene solución. Busquemos rehabilitación. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, y que todos seamos ilustres ciudadanos en nuestras acciones cotidianas. Muy bien. Gracias. Nos quedamos con eso.